En la Escuela Pia Santana Mataró, por una parte, trabajamos el tema emocional desde la acción tutorial. Cuando empiezan en la ESO, sobre todo, trabajamos la cohesión de grupo, porque es muy importante que se sientan parte de algo, parte de un equipo. Y yo les digo siempre que somos como un equipo. Y aunque cada uno tenga sus preferencias y sus amistades, es importante que podamos sentirnos parte de algo. Y sentir un compañero cuando lo necesito. Entonces, esto se trabaja mucho en primero, que quede un grupo cohesionado. Y en segundo, ya tocamos un poco más en profundidad las debilidades que tienen, cómo se sienten, porque ellas ya pueden sentirse más acogidos dentro del grupo. Entonces, podemos profundizar más en estos temas. Y esto lo hacemos con la acción tutorial, con dinámicas diferentes. Por otra parte, desde hace dos cursos, hemos implantado el proyecto GENCA. Es un proyecto de salud mental que viene de San Juan de Adéu, del Hospital de San Juan de Adéu. Yo lo he implantado este año con mi grupo de tutoría y ha sido brutal. A través de este proyecto se presentan ocho habilidades diferentes. Que los alumnos realmente son cosas que conocen, pero no le ponían nombre. Cosas tan simples como resiliencia, solución de conflictos, habilidades relacionales. Que les quedaba como, ¿qué es esto? Ostras, lo practicáis cada día. Cada uno lo tiene, en mayor o menor medida. Desde el que tiene un TEA hasta el más sociable, todos tenéis esta habilidad en mayor o menor medida. Trabajamos también a la asertividad, la autoeficacia, la autoconciencia, la conciencia social, súper importante, la autorregulación emocional. Entonces, empezamos estas sesiones con una reflexión que introduce de alguna forma la habilidad. Presentamos la habilidad, le ponemos definición, hablamos conjuntamente. Luego hacemos una actividad grupal. Ahora, son diferentes, pueden ser debates, pueden ser presentación de dilemas, alguna historia con alguna moraleja. Y aquí es donde entra la reflexión. Y la parte interesante es que a partir de esta reflexión salen mil millones de temas más. Porque una cosa lleva a la otra. Si yo estoy hablando de asertividad, de cómo me comunico, ah, vale, y entonces como yo he tenido un problema con mi familia, de acuerdo, voy a preguntar, entonces tú ya ves, ¿no? Vale, este está teniendo esto, vale esto. Y así de esta forma, de una forma, de alguna forma encubierta, ¿no? Cada uno va sacando, va sacando sus miedos, va sacando sus traumas, va sacando sus heridas, ¿no? Y al final de cada clase, cerrábamos con un mindfulness, donde acabamos de asentar, sobre todo de ser conscientes del propio cuerpo, incluso de ahora te tocas un dedo, te tocas el otro. Respiras, no respiran, son niños que van, no en cada materia, si tienen que dar las materias, luego voy a deporte, luego parar un momento y poder dedicarte tiempo. Claro, al principio les costaba, no sabían hacerlo, no podían. Y al final, ya he acabado de hacer esto y me piden a veces. Hacemos un poco de mindfulness antes del examen. Y ya han aprendido que esto les funciona. Algunos más, algunos menos, pero lo necesitan. Y que puedan, hayan incluido, ¿no? Este momento de paz en su día a día o que niños de... Mañana tengo un examen, hoy he meditado, me he sentado, he estado tranquilo, perfecto. Esa autoconciencia de qué necesito es maravilloso. Y al final hacíamos un ejercicio de introspección y transferencia, cómo me he sentido. Yo al final de estas sesiones, quién más, quién menos. Hay alumnos que por sus situaciones personales no han podido hacer esta introspección porque significaba abrir heridas que no podían en ese momento, ¿no? Son niños al final, es muy difícil. Yo soy una docente, había niños que necesitaban de algo más, pero en la gran mayoría se desmontaban, se desmoronaban. Mira, hoy he hablado de esto y me ha salido este temor. Hablemoslo. Eso también ha hecho que mi relación, mi vínculo con ellos haya sido más fuerte y a la vez ella ha podido ayudarles mucho más a nivel emocional. Por eso decía, y decía antes, es importante formar a los docentes. Todos los docentes que hemos impartido, Genka, nos formamos en ello. Debemos ser personas conscientes, personas emocionales y que entiendan el desarrollo y la evolución de cada uno. No todo el mundo puede ser asertivo. No todo el mundo puede tener autorregulación emocional por mil millones de factores. Les digo siempre, sois 33 y cada uno es diferente. Y cada uno maravilloso en su forma, pero cada uno debe encontrar su camino, debe mirar a su interior. No hay una respuesta. Y a veces me preguntaban, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Niños que no saben gestionar un suficiente cuando han dedicado tiempo para sacar un excelente. Aceptar. Aceptar lo que uno es. Aceptar lo que uno puede llegar. Intentar crecer. Intentar ser responsable. Y les digo siempre, cuando nos rompemos un brazo, todo el mundo va al médico. ¿En qué cabeza cabe no ir, no? Y cuando nos duele el alma, ¿qué hacemos? No es de locos. Ser responsable de ello. Es de cuerzos. Es importante ser conscientes de ello. ¿Qué me falta? No sé gestionarlo. Voy a pedir ayuda. Porque al final, si no, esta falta de responsabilidad afectiva hacia uno mismo provoca que haya problemas luego igual a nivel físico, ¿no? Podría desembocar y eso sería más grave. Y por último, una cosa que también les digo siempre, ¿no? Vosotros mismos seréis los únicos que os acompañaréis el resto de vuestra vida. Ser amables con vosotros mismos. Hablaros con respeto. Quereros. Porque al final, esto es lo único que tenemos a nosotros mismos. Y bueno, eso es todo. Y decir que este proyecto me ha ayudado mucho a mí como persona, como profesional, y también a alumnos tan pequeños. Yo pensaba, madre mía, ¿cómo lo haremos? ¿Realmente funcionará? Ostras, si funciona. Cada uno a su nivel. Incluso a mí. Ha sido un ejercicio de introspección brutal. Incluso me he conocido yo más a mí misma, ¿no? Te preguntas quién soy. ¿Realmente lo que hago me gusta? ¿Me siento a gusto con esto? ¿Qué debería cambiar? ¿Cómo podría hacerlo mejor? Y esto es fantástico. ¿Qué debería cambiar? ¡Gracias de ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video.